¡Helmaaanoos! El día de hoy es hora de ver una película que se estrenó hace muy poco en Netflix que nos enseñará que no debemos tratar mal a los animales a pesar de que estos tengan una apariencia horrible ¡Me muero! Así que comencemos ¡Claro que sí! La película inicia mostrándonos un lugar donde tienen a varios tipos de animales de Australia El más hermoso de ese lugar es un coalita llamado El Guapo que es tan querido por la gente que las niñas desmayan al ver su hermosura ¡Es hermoso! Pero en ese lugar no solamente hay animales hermosos porque también están los animales peligrosos como una lagartija venenosa, un escorpión mortal y una araña ponzoñosa pero el animal más peligroso y venenoso de ese lugar es nuestra protagonista una culebra llamada Mari Un día el cazador más importante y dueño del lugar decide hacer un show para mostrar a los animales peligrosos Los animales venenosos hacen su entrada y son admirados por las personas y cuando estaba por llegar el turno de Mari la culebrita estaba muy emocionada porque ella también soñaba con ser amada por el público Pero el bigote al presentarla la menciona como el animal más mortal del planeta y esto causa que toda la gente le tema al ver sus poderosísimos colmillos Todos los presentes tratan a Mari como un monstruo feo y ella muy triste dice Pero no soy un monstruo, ¿verdad? Al terminar, los animales venenosos vuelven a sus gaulas y una cocodrila que es la que tiene más experiencia en ese lugar felicita a todos porque lo hicieron excelente Esta cocodrila que se llama Yassi se da cuenta que Mari está triste así que para intentar animarla le dice que no importa lo que los humanos piensen sino lo que ellos quieran ser en realidad Pasaban los días y cada tarde se realizaba el mismo show Los animales venenosos servían para dar miedo mientras que el guapo estaba ahí para ser amado y admirado Señor, qué suerte tienen algunos Un día el hijo del bigote cazador por accidente cae donde está la cocodrila Esto hace que el animal se acerque con intención de ayudar al pequeño Pero como los humanos no entendían las verdaderas intenciones de la cocodrilo a los pocos días decidieron enviar a Yassi a un lugar donde la sacrificarían por ser una amenaza para la gente Mari al ver lo que acaba de suceder se enoja y les dice a sus amigos que deben escapar que no está bien que ellos sigan siendo discriminados por la gente y ser tratados como animales horribles solo por su apariencia En ese momento recuerda que una vez la cocodrilo le habló de un lugar mágico donde los animales feos y peligrosos podrían ser libres y ese lugar era la montaña Entonces los animales ponzoñosos salen de sus jaulas con intención de llegar a ese lugar y cuando ya están por llegar al último muro para escapar ven al guapo y este era un koala egoísta que les dice que va a ser bulla para que todos se den cuenta que se están escapando ¡Eres una basura! Para callarlo el escorpión le pica y lo hace dormir por lo que Mari toma la decisión de llevárselo hasta la ciudad solo para evitar que el koala vuelva a ser bulla Ellos utilizan un nido para flotar por el agua y en el camino se topan con un tiburón Al principio los pequeños animales se asustan creen que es su fin pero el tiburón sin resultó ser muy buena onda ya que como él también era considerado como un animal peligroso sabía lo que se sentía ser discriminado por las personas y además el tiburón sin les dice que él pertenece a la asociación mundial de animales feos y que si en algún momento ellos necesitan ayuda solo deben decir las palabras ser feo está de moda y eso hará que varios animales feos los ayuden ¡Dios mío! Por otro lado el bigote se da cuenta que los animales venenosos escaparon él pensaba avisarle a la policía para que se encargue de ellos pero su hijo que había escuchado varias historias de él como cazador le dijo a su padre que era su obligación volver a cazar a esos animales que eran los más venenosos del mundo Presiento que va a pasar algo feo Una vez que los venenosos llegaron a la ciudad el guapo que aún no aceptaba irse con los demás les dice que no quiere ir con ellos e intenta andar por la ciudad para que la gente lo reconozca porque él es el koala más tierno y famoso del mundo pero con lo que no contaba es que como él había estado con los animales más venenosos ahora él también era considerado un animal rabioso y pegaron avisos para capturarlo el cual escapa de todos hasta que volvió a encontrarse con los demás y como ellos ya no tenían escapatoria optaron por utilizar las palabras del club de los feos ser feo está de moda y varias arañas feas ayudaron que lleguen a la alcantarilla las arañas intentaron llevar a los venenosos por la ciudad hasta que en un momento se cruzaron con el bigote y su hijo por lo que tuvieron que huir rápidamente en un carro cualquiera los pequeños animales llegan a una escuela donde se topan con un sapo rendo y como también es un animal feo ellos ayudan al sapo a estar con su pareja ellos conversan y el sapo les dice que la mejor forma de llegar a las montañas es utilizando el autobús de los colegiales es así que los pequeños suben a un autobús escolar ellos se acercaban cada vez más a su destino pero lo que no esperaban es que el bigote ya estaba ahí para atraparlos sin embargo una niña que también a ella misma se consideraba fea por tener brackets ayuda a los pequeñitos escondiéndolos suerte el guapo que ya no le gustaba andar caminando y ensuciándose le reclama por haberlo sacado de su jaula y empiezan a discutir mencionando que extraña su antigua vida y justo en ese momento el bigote cae por un precipicio y por cosas del destino da con los animalitos venenosos el bigote captura fácilmente a los pequeños venenosos el guapo estaba un poco más tranquilo porque volvió a ver a su dueño sin embargo cuando vio que el bigote se estaba por lastimar a marí al guapo no le quedó de otra que decir la poderosísima frase ser feo está de moda esto hizo que vengan demonios de tasmania y le partieron la madre al bigotes que comenzó a gritar como una niñita y le dijo a su hijo que le lance una cuerda para escapar el niño no entendía lo que pasaba porque su papá actuaba así si él decía que era el cazador más importante de todo su país entonces su papá le revela que él no es un buen cazador que solo era un niño asustadizo de pequeño y como vio que a los cazadores se le respetaba en la televisión él decidió engañar a todos para que todos lo respeten el niño se da cuenta que todo era una mentira así que le dice a su padre que mejor regresen a casa porque era peligroso estar con los animales salvajes entonces para evitar pasar vergüenza el señor del bigote le dice a su hijo que tienen que seguir a esos animales porque le va a demostrar que puede ser alguien valiente no creo mientras van caminando mar y los demás conocen a varios animales feos y todos ayudan a los pequeños a llegar a las montañas en el camino los venenosos se dan cuenta que se llevan muy bien con el guapo a pesar de que a veces sea muy egocéntrico pero en el fondo sabían que el guapo agradecía que lo liberen de esa cárcel en una noche que estaban descansando Mally le cuenta al guapo que apreciaba al señor del bigote porque fue la persona que la vio nacer con esta charla se hicieron más cercanos y prometen en llegar al lugar soñado para vivir tranquilos con los demás animales sin tener que estar encerrados y obligados a hacer un show para los humanos por otro lado el bigote llegó a un bar donde hay varios motociclistas y los convenció de seguirlo con la idea de capturar a los animales más venenosos del mundo al día siguiente mientras van caminando los venenosos en un árbol de eucalipto se topan con otros koalas por lo que el guapo decide ir con ellos porque creía que ese sería su verdadero hogar Mally y sus amigos deciden seguir su camino hacia el lugar soñado y cuando llegan a la montaña notan que hay muchos similares a ellos y estaban felices porque por fin habían llegado a su hogar pero en ese momento se espantan porque justo había llegado el señor del bigote en una camioneta con varias personas para atraparlos a todos capturan a la araña, al escorpión y a la lagartija pero Mally que había escapado y escondido por accidente se cae encima del hijo del bigote y el niño se asusta al principio porque su papá siempre le decía que esas criaturas eran unos monstruos Mario al no saber que hacer se aleja del niño que en una esquina empieza a temblar por el miedo el niño al ver que la culebra también estaba asustada deja de alejarse e intenta acercarse a ella pero justo llega su padre para atrapar a Mally mientras iban de regreso el niño se da cuenta que la culebra no es mala y la ayuda a escapar de la camioneta Mally estaba muy triste porque sus mejores amigos se habían ido en ese momento llegó el guapo y le dice a Mally que había regresado porque no se sentía bien con los demás koalas que eran muy egocéntricos al enterarse de lo sucedido el guapo le dice que deben ir a rescatarlos con la ayuda de los animales que ahora estaban en la montaña pero estos se niegan porque tienen miedo que el cazador les haga algo malo como no tenían a alguien más que los ayuden van el guapo y Mally para salvarlos en el camino para alcanzarlos se roban un camión de bomberos y aceleran lo más rápido hasta que llegan donde estaba el señor del bigote y su hijo después de tantos intentos logran liberar a los amigos de Mally pero esto ocasiona que el señor del bigote empieza a perseguirlos por las montañas las cosas se pusieron picantes porque los animalitos intentaban escapar de toda forma posible y el bigote Snow pensaba dejarlos escapar hasta el muy desgraciado utilizó una bazooka pero en un momento aparecieron los animales de la montaña ellos llegaron porque pensaban proteger a los nuevos miembros de su hogar después de tantas cosas el camión de bomberos estaba fuera de control hasta el punto de estar muy cerca a caer el bigote al ver que su hijo estaba en peligro decide intentar pararlo entrando al camión para frenarlo antes de que todos se caigan pero por no calcular bien todos quedan encima de una escalera pero el que más corre peligro es el niño porque estaba ya por caerse de esta ¡Santos protones! el bigote anteriormente se había comportado muy mal con los animales venenosos pero ellos no pensaban permitir que el niño gordito sufra un tipo de daño así que se ponen de acuerdo para salvarlo Mari para demostrarle que no es un animal peligroso se clava en un tipo de protector que tenía el bigote en su muñeca para hacer una soga y que pueda jalar a su hijo de esta forma el cazador logra salvarlos a todos y abraza a su hijo diciéndole que lo siente por ponerlo en peligro Mari y sus amigos se abrazan por estar vivos y el bigote se aprovecha para abrazarlos también él estaba agradecido con ellos por haberlo ayudado y en un momento agarra a Mari en su brazo para decirle que gracias y recuerda la buena suerte que tuvo al encontrarla apenas cuando nació como ya el peligro estaba acabado los animales deciden volver a la montaña para vivir en paz y son sorprendidos al recibir una gran bienvenida por parte de sus iguales quienes están orgullosos por la valentía que habían demostrado los pequeños venenosos pero esto no acaba aquí porque luego las ranas de la escuela que también habían llegado a las montañas les dicen que la jefa de la sociedad de los feos los estaba esperando entonces nos damos con la sorpresa de que Jackie había escapado y en todo momento les mandaba ayuda a los pequeños venenosos para ayudarlos y de esta forma termina la película mostrándonos que no debemos tratar mal a los animales peligrosos a pesar de que no tengan una muy bonita apariencia o lo venenosos que sean bueno hermanos espero que les haya gustado el resumen por favor no se olviden de dejarme su sabrosito y nos vemos el día de mañana con el resumen de una película rusa ¡Suscríbete al canal!